No quiero empezar de otra manera más que celebrar tu paternidad, el hecho de cómo la vida nos puede cambiar de un día para el otro y además vos sabiendo, que esto me llamó mucho la atención, sabiendo que ibas a ser papá de un niño adoptivo, ¿cómo es eso? Y es raro porque en realidad durante toda mi vida yo acuñé el deseo de la paternidad, pero durante muchísimo tiempo la paternidad en mi cabeza estaba unida al concepto de un bebé o de una bebé. Porque nunca tuve la pulsión ni el interés de averiguar o de desaznarme que hay otro tipo de adopciones que tienen que ver con chicos más grandes que quizás están mucho más fluidas que el concepto que uno tiene sobre adoptar un bebé. Porque por suerte, algo que es extraordinario y está bueno decirlo, es que no hay bebés en adopción, quiere decir que los bebés están con familia, lo cual es extraordinario. Pero sí hay un montón de niños dentro del sistema judicial que tienen 8, 10, 12, 14, 15, 16 años que sí necesitan una familia. ¿Y por qué la gente crees que no los adopta? ¿Tienen miedo? ¿Creen que...? Yo podría hablarte de mí más que de los otros. Yo tuve prejuicio durante muchísimo tiempo. Tenías miedo. Seguramente si hace un tiempo atrás me decías adoptar un adolescente de 14 o 15 años, no me imaginaba. Y hoy creo que es una decisión extraordinaria. ¿Por qué no te imaginabas? Porque quizás ese pensamiento tuyo de que no te imaginabas es el mismo que le pasa a mucha gente. Bueno, yo creo que porque mucha gente, al igual que yo, piensa que un adolescente o un adolescente ya está formado, que te perdiste un montón de primeras veces. O que no lo vas a poder manejar. Que no lo vas a llevar por primera vez al jardín, que no va a vivir la primera Navidad con vos, que no va a conocer tu familia o todas tus costumbres desde chico. Como si en realidad haciendo todo eso te garantizaras que cuando tenés un hijo adolescente va a pasar otra cosa que la que va a pasar. Y no, siempre pasa lo que tiene que pasar. Siempre pasa lo mismo. Siempre es un no, una queja, una... Exacto. En mi caso creo que, bueno, mi hijo es un niño bastante particular de la historia de la adopción en la Argentina. ¿Puedo hacer una pausa acá? Porque mira, eso es una parte más conmovedora. Porque Lucio tuvo una historia muy particular hasta los 15 años, en donde maravillosamente en Corrientes se hizo como una especie así de convocatoria pública. Sí. Una convocatoria pública, que es lo que vamos a ver ahora, donde Lucio se presentaba y de alguna manera lo que resume lo que vamos a ver es el pedido de que alguien lo quiera, de que alguien lo pueda abrazar, de que todavía él puede creer que hay alguien que lo está esperando. Miren la convocatoria pública, esto apareció en televisión y el señor Muscari vio lo que vamos a ver ahora estando de vacaciones en Berlín. Vamos a verlo. Hola, me llamo Lucio. Tengo 15 años y ahora estoy conviviendo en el hogar Miguel Oane de acá de Corrientes Capital. A mí me gusta estudiar mucho. Voy a la escuela siempre, nunca falto, hago todos mis deberes. Me gusta hacer muchas cosas, por ejemplo, ir al gimnasio, hacer actividades deportivas como gole o alguna otra actividad, como también juegos de mesa, ajedrez y esas cosas que me gustan mucho. Me gusta salir mucho, convivir con mis amigos, que son mi familia. No me gustaría dejarlos tampoco. Me gustaría seguir estudiando nada más, una carrera más. Yo estuve mucho tiempo en el hogar, mucho. La primera vez que estuve en el hogar fue a los 6 años por ahí, en el Tiamando, que después me llevaron al Domingo Sabia y ahí estuve de los 7 a los 8, o no me acuerdo. Después volví a entrar cuando ya tenía 9 o 10. Después entré a los 12. No estuve mucho tiempo y después entré a los 13 otra vez. Y de ahí ya estoy acá. Siempre me decía lo mismo mi mamá, voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar y nunca cambio. Y bueno, sí, bueno, si no vas a cambiar, ya está. Si no me vas a querer tampoco, listo. Va a haber otra gente que me quiera. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Me da como tanta ternura. Lo veo ahí a Lucio y ya siento que es otro Lucio. Pasaron casi dos años. Ese video fue a sus 14 años. Yo lo adopté a los 15, ya tiene 16. Y bueno, obviamente, primero con la edad, que entre los 14 y los 16 años alguien muta un montón. Por el otro lado, con toda su nueva vida, él hace 8 meses que ya vive en Buenos Aires, en mi casa, que está integrado a mi familia, a mi vida. Tiene madrina, tiene padrino. Tiene una familia. Sí, una familia y una vida. Una escuela nueva, amigos, situaciones, volei, fútbol, terapia. Cuando este niño de 14 años, que lo único que buscaba era amor, contención, un abrazo. Lo que merecen todos los niños. Claro que sí. El derecho que tienen todos los niños. Sí, el derecho que tienen todos los niños. A una familia, a la educación y a los cuidados básicos, que lamentablemente hay muchos niños vulnerados que lo dejan de tener por situaciones particulares de su vida. Pero el caso de Lucio tiene algo que es mucho más potenciado, que él tiene familia. El que sabe su mamá, nunca se sintió querido. Nunca se sintió amparado, como hijo. Nunca tuvo ni una imagen de mamá ni de papá. O sea, y es lo que en ese video está pidiendo con su espontaneidad, con su naturaleza, simpleza, con esa luminosidad. Es que él lo amen. Y esto lo pudiste ver vos. Bueno, a mí me pasó, como vos decías, en el medio de un viaje, hacía bastante, como dos o tres años, primero por la pandemia, después por trabajo, que no hacía una vacación larga. Y organizé una vacación larga con un amigo, que hoy es el padrino de Lucio, con Martín. Y en el medio de las vacaciones, estábamos en Berlín, vi este video. ¿Pero dónde lo viste? ¿Cómo? ¿Qué estaban haciendo? En Twitter. ¡Guau! Estábamos esperando para entrar a una excursión, esperando el micro. Y vi el video, y no te podría explicar muy bien, porque no tiene que ver con la lógica, lo que me sucedió. Yo sentí, es mi hijo, lo tengo que adoptar. No, 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 no puedo crearlo. Bueno, me empecé a movilizar, le mostraba el video a él, empecé a buscar en internet, buscaba la convocatoria, no podía acceder. Bueno, tan movilizado estaba, que mi amigo me dijo, no, vayámonos de la excursión. Vamos al hotel, así llamás desde un teléfono de línea. Llamé al noticiero de Telefe, que es donde había salido la noticia. En el noticiero de Telefe me dieron el teléfono del juzgado. Llamé al juzgado, me dieron el link para anotarme en la convocatoria, todo esto, desde el hotel en Berlín. Me puse muy nervioso, porque no podía acceder a la convocatoria, porque claro, cuando vos estás afuera del país, la página del gobierno de Corrientes no te dejaba acceder, porque no permití inscribir extranjeros. Así que tuve que llamar a una amiga para que me inscriba y yo dictarle las respuestas con las que quería inscribirme, que en definitiva es como tu carta de presentación. Bueno, y me anoté, digamos, con mucha convicción y sin esperanza. En el sentido de que dije, para esto que me pasó a mí, cuando vi el video le va a pasar a otro montón de gente. No vamos a ser dos o tres queriendo adoptarlo. De hecho, fue así, o sea, cuando se cerró la convocatoria de Lucio, él... Yo creo que para mí vos tenías la esperanza, la tenías. Creo que está disfrazado esto por miedo a que no sucediera. Pero creo que le pusiste tanta energía, tanto amor, estabas tan... Digo, no existe la casualidad. Lo viste en el medio de un viaje, de vacaciones, no te importó las vacaciones, nada. Y lo único que fuiste a partir de ese momento a la búsqueda de tu hijo, que estaba en Corrientes, es muy loco. No, es muy loco. Y bueno, nada. Y había otras familias que estabas diciendo que se habían anotado también. Claro, 140, después que cerró la convocatoria. Y él vio a todos estas familias. No, la jueza hizo una preselección. ¿Cuántos quedaron? Creo que éramos ocho o diez familias. Que esas diez familias no vio a nadie, Lucio, porque lo que hizo fue como relacionarse con los... Como con las fichas, por decirlo de alguna manera. Pero nunca vio a esas familias y te vio a vos. No, no existe ese casting, digamos. Lo que charló Lucio con la jueza ahí era cuál de esas familias le resultaba más afín porque los niños a partir de los ocho años forman parte activa de esa decisión. Y en esa primera decisión no estaba yo. Lucio nunca me había visto, no sabía quién era. Es un adolescente, no consume televisión. Lo único que miran es TikTok. Su único famoso conocido es Duki. O sea, no existimos nosotros para él. Por lo cual, eso tenía algo a favor y algo en contra. Porque a favor, buenísimo porque tengo igualdad de condiciones y no hay un prejuicio sobre mí. Y en contra digo, bueno, quizás si supiera quién soy o no sé cuánto, quizás le copa más. Y entonces en esa primera selección él eligió a una familia de corrientes por lo que él cuenta en el video, que es que él no quería dejar a sus amigos. Porque si bien él nació en Buenos Aires, desde sus seis años vivía en corrientes. Y la jueza se fue del encuentro con él a llamar a la familia de corrientes para empezar la vinculación. Y hasta que ella llegó al juzgado, él dijo, no, pará, voy a hacer un cambio de vida muy importante. Quizás está bueno cambiar la página del todo e irme de corrientes. Con este señor solo. Y entonces dijo, ese señor de Buenos Aires, que me gustó las cosas que puso en la ficha, ¿lo podrías contactar? A ver si le interesa conocerme. Bueno, y ahí empezó todo. Muy bien, y un momento en donde te llaman por teléfono.